Es de decirles que no tengo ni idea de lo que va a haber en el programa de Hermida de este domingo. El jefe me ha mandado al extranjero para hablar con un señor que según dicen está haciendo temblar las estructuras de algún palacio lejano. Sí me han dicho que van a estar los grupos Village People e Imagination, pero no sé si el jefe tendrá alguna sorpresa escondida. Usted dirá, oiga, si vuelve usted a tiempo, se enterará don Carlos. Por cierto, le sienta muy bien el sombrero. ¡Gracias!